A'udhu Billahman al-Shaytan al-Rajim, Bismillah al-Rahman al-Rahim, wa sallallahu ala'l-Muhammad al-Tahirin, Allahumma sallallahu ala'l-Muhammad al-Muhammad al-Muhammad al-Farri. Estuvimos hablando sobre la relación entre el intelecto y la religión. Bueno, hemos dicho que hay tres, no, cuatro visiones, cómo tratar del intelecto y la razón, de la religión. Algunos dijeron sí al intelecto, no a la religión. El intelecto sí, la religión no. Bueno, que hemos explicado ayer, que muchos supuestos científicos, hemos dicho porque decimos supuestos, y muchos racionalistas, cosas así, dicen así. Y le hemos explicado que ellos tienen incluso problemas en decir sí al intelecto, porque una persona que abandone todas las normas de la religión, supuestamente dice yo respeto las normas generales de la ética. Pero ahora viene una pregunta a decir, ¿cuáles son las normas generales? ¿Y quién define las normas generales? ¿Acaso mentir es bueno o es malo? Dicen, no, eso es malo. Bueno, la mentira está mal. Pero, ¿cuál mentira y cuándo? Y cuando vamos a ver los detalles, va a ver que él, por ejemplo, es homosexual, no sé, su familia, y ta, ta, ta. ¿Sí? Pero, y él dice que tiene que ver homosexualidad con la mentira, decimos, es como una mentira en contra de tu propia naturaleza. Porque tu naturaleza, hay que decir, Dios le da, como una persona va a comprar un Mercedes-Benz, empieza a arar la tierra con Mercedes-Benz. Entonces, loco, como, ¿por qué loco? Es que me da, me da gusto. No es que el Mercedes-Benz, no es el coche o, no sé, el carro apropiado para arar la tierra. Hay que comprar un tractor. O con la bicicleta quieras, por ejemplo, cavar la tierra. Eso no puede ser. Eso tiene una máquina, se llama el Paloma, ¿sí? Y, etcétera. Entonces, ellos dicen sí al intelecto. Y cuando dicen no a la religión, tampoco son ciertos en no a la religión, porque no han estudiado todas las religiones para decir no. Entonces, hemos dicho, este tipo, esta posición, intelectualmente y lógicamente, es rechazada. Vamos al siguiente grupo. Dicen, sí, no al intelecto, sí a la religión. Entonces, aquí vamos a preguntar. Bueno, tú dices no al intelecto. ¿Por qué dices no al intelecto? Dice, el intelecto es manipulado por los deseos. Entonces, no hay instrumento, no hay algún medio para discernir entre lo que dice el intelecto en una persona y lo que dice su deseo. Por ejemplo, esto está mejor. ¿Y quién dice esto está mejor? ¿Tu interés, tu deseo, tu pasión o tu intelecto? Porque en el mundo real, siempre está mezclada todo eso, no se puede referir al intelecto. Porque muchos dicen que el intelecto dice, y la verdad es lo que su pasión utiliza a argumentos racionales para justificar su deseo. Como un político utiliza el instrumento del razonamiento y una forma racional para robar mejor. Y dicen más, el intelecto es nublado por los pecados. Una persona que no tiene la purificación espiritual no puede tener el intelecto bien desarrollado. Esa persona tiene una visión subjetiva a las cosas que le hace ver las cosas según su propia tendencia. Entonces, el intelecto no es confiable. Lo van a tachar el intelecto. Listo. Vamos a decir, mira, el señor, vamos a tachar el intelecto, ya, chao al intelecto, no necesitamos el intelecto. ¿Y a cuál religión sí? Cuando preguntamos a cuál religión, tú quieres decir sí a una religión, ¿sí? A todas religiones sí. Vamos a ver. Puede tener, dice, a todas, algunas, a una. Dice, está diciendo sí, o a todas las religiones o a todas. Para cada uno existe cosas. Para todas son pluralistas. Ellos hablan de una ética mundial, no sé, conceptos generales. Algunas, hay, por ejemplo, si han escuchado judíos mesánicos, mesiánicos, por ejemplo. Que a algunos protestantes, dicen al judaísmo, sí, a muchas escuelas como de pensamiento cristiano, sí. Que es decir, son pluralistas dentro de alguna religión. O algunos musulmán dicen, no somos sunita, shiita, somos todo, ya. Así como conceptos generales. Que es decir, pluralistas dentro de conceptos religiosos. O una, que es seguidor de una religión. ¿Hay otra definición? Dime. ¿Hay otra división? O a todas las religiones dicen sí. O a algunas o una. Si diría, yo digo no al intelecto y digo sí a todas las religiones, va a ser pluralista. Muy bien, pluralista. Todas las religiones son muy buenas. Todos nos indican hacia Dios. Pero entonces ya te pregunto, en el hinduismo, tú adorando a una vaca, a un toro, llegas al cielo. O a alguna rata, lo adoras. O a alguna cruz, o rezas en sinaboga, o rezas en la mezquita. Pero, ¿cómo puede decir sí a las religiones, teniendo en cuenta que dentro de las religiones hay conceptos contradictorios? Por ejemplo, en el cristianismo. Muchos protestantes evangélicos dicen a los católicos que son asociadores a Dios. Por supuestamente, adorar a Santa Virgen María. Entonces, bala al infierno. No sé, no son creyentes. Si yo quería decir sí a estos protestantes evangélicos, debería incredibilizar a los católicos. Si yo voy donde los católicos, quiero decir sí a ellos. Estoy hablando dentro del cristianismo. Ni siquiera llegamos al Islam. Ellos dicen paganos. Católicos dicen, ellos son extraviados. Herejes. Herejía. Herejía excomulgada. Vete al infierno. No crees en nada. No crees en la autoridad que dejó San Pedro. Entonces, de repente, si usted... ¿A quién yo quiero seguir? No, es que sigo a todos. Es imposible seguir a todos. Es como, por ejemplo, yo te digo, mira hermana, ¿a dónde vas? Estás en el aeropuerto. ¿A dónde vas? La verdad es que voy a Nueva York y a su vez, con el mismo vuelo, voy a Japón y con el mismo vuelo voy a estar en Moscú. Yo digo, ¿cómo así? Porque Nueva York está en este lado, Moscú está arriba y Japón está en otro lado. Tokio está en otro lado. ¿Cómo puede ser que en un mismo vuelo, saliendo del aeropuerto, llegas a los tres destinos diferentes? No puede ser. Imposible. Quiere decir, si tú quieres ser fiel a ese concepto que digas, es imposible. Y dices que no quieres utilizar el intelecto. Este concepto igual verá con las personas que dicen sí al intelecto y dicen sí a la religión. Pluralistas, algunas de ellas. Esa división no es solamente en esa parte. Generalmente estas personas, hemos dicho, eso son posibilidades. Generalmente las personas que son así, dicen no al intelecto, son fanáticos. Y 99% solamente siguen una religión. Ahora viene una pregunta, ¿a cuál religión? Dice cállate, no preguntes. ¿Y cómo así? No, es que la religión que me he encontrado dentro de esa religión. La religión que Dios me creó, y va a colgar a Dios, así como atribuir a Dios. La religión que Dios me creó dentro de esa religión. Dios me hizo nacer católico y volví a morir católico. Aleluya. Dios me hizo nacer musulmán y voy a morir musulmán. Así dicen. Quiere decir, ya ellos llegarán a un Dios que no ha dejado libre albedrío y al ser humano. Porque ya cuando no podemos confiar en el intelecto para discernir entre lo bueno y lo malo. Y dicen, lo que hemos encontrado, así, ciegamente. Y eso, nosotros decimos, mira Señor, primero tú no puedes explicarme por qué sigues a esa religión. Porque cuando quieres dar una explicación a mí, debes darlo dentro de los conceptos comunes entre mí y entre ti. ¿Cuáles son los conceptos comunes y valores comunes entre dos seres humanos? El diálogo. En base de tus valores o mis valores, no puede ser. Diálogo. En base de lo que sea común. Entonces será la lógica. Y el instrumento para la lógica es razonamiento. De una forma lógica, con razonamiento. Que es decir, si tú quieres hablarme y explicarme, decir, por qué sigues solamente a esa religión. Tú has dicho que rechazas el intelecto. Entonces necesariamente necesitas el intelecto. Entonces, dentro del catolicismo que rechaza una fe intelectual, va a surgir personalidades como Thomas Aquino, que dice, no, es que necesitamos el intelecto. Lo rechazamos para elegir la religión o para discernir entre las creencias. Pero lo vamos a utilizar como una esclava de fe para defender la fe. ¿Lo ves? Quiere decir, ellos mismos están obligados a volver al intelecto. Quiere decir, ellos mismos contradicen su primer, podemos decir, pilar, su primer fundamento. Entonces quiere decir, ellos mismos van a volver a decir sí al intelecto. Tienen que decir sí al intelecto, sino van a ser rechazados por otros. Si no, para ellos mismos no son justificados. Para su propio hijo no es justificado. Entonces su propio hijo va a ser un hereje. Va a abandonar esa fe. Los wahabitas son así, muchos de los cristianos son así, etcétera, etcétera. Algunos musulmanes, que generalmente son ash'ari en la escuela islámica, se van a, entre la escuela sunnita, se dividen en dos generalmente. Ash'ari y mu'atazeli. Ash'ari siguen a una persona que se llama Ash'ari. Y esa persona era del pensamiento de sí, mira, el intelecto no es un instrumento para profundizar los conceptos religiosos, para ir a estudiar Corán con el lupo del intelecto. No. Deja el intelecto y vea literalmente, textualmente, qué dice el sagrado Corán, punto. Entonces de ellos vienen personas muy fanáticas, cerradas. Las personas que son indialogables, no se puede dialogar con esas personas. Esos son los peores. Ni siquiera puedes hablar con ellos con el intelecto. Son fanáticas. Dice, cállate, no quiero conocer. Recuerda mi historia en Estambul. No, no queremos conocer. No sé y no quiero conocer. Entonces, ellos también, ya hemos dicho, primero deben decir sí al intelecto. Y esa religión que dicen sí, ¿cómo lo dicen sí? No pueden explicarlo. Si quieren abandonar el intelecto. ¿Y por qué quieren decir sí? Si quieren decir sí en base del intelecto, otra vez vamos a ver a dónde llegan. Bueno. Vamos al siguiente grupo. Dicen, no al intelecto. Relájate. No importa. No importa. Déjalo. Y dicen, no. Deja esas bobadas. Esa de la religiosidad en el mundo. ¿Qué decir? Utilizan los argumentos de este grupo para decir no a la religión. Dicen, no, mira, la religión trajo tanta guerra. La religión es la causa de todo lo malo. La religión es así, atacan mucho a la religión. Utilizando los argumentos. Han estudiado lo de Nietzsche. Han estudiado lo de Marx, no sé de quién, de quién, de quién. Para insultar lo que sea religioso de la religión. Y hemos dicho, ¿cómo atacan? Solo por ejemplo, la historia de la iglesia va a ser la causa de rechazar a todas las religiones. Yo soy un revolucionario y como comunista. Y dice, no, es que Dios es la causa de engaño a las masas. Y da, 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 da. Cada uno de ustedes han encontrado personas así. Pero, en cuando llegamos donde ya, muy bien, vamos a hablar del intelecto. Pero de una forma así como lógica para llevarlo donde obedecer a Dios. Mira esa parte. Él está utilizando el intelecto en cosas materiales, sí. Pero en cuando queremos sacar las conclusiones que le llevan al mundo espiritual. Mira, no me importan estas discusiones. No me importa. Déjalo. ¿Qué decir? Dice no al intelecto. Que si no es fiel 100% al intelecto. Sí que lo utiliza. Para rechazar la religión. Pero en cuando decimos, mira, el intelecto, usted lo obedece, listo. Vamos a ver qué dice el intelecto sobre el creador del mundo. Dice, no me importa. Déjame en paz. Cállate. No quiero escuchar. ¿Sí? No quieren. Estas personas, ¿cuál es? La escuela que siguen de placer. ¿Cuál es lo que sigues? La erección. Donde se levanta es la brújula de mi vida. La brújula de la vida tiene la lujuria, el deseo sexual, el no sé qué. Entonces, ¿qué cosa es buena y qué cosa es mala? Depende de lo que apetezca y lo que desea. Y dicen, ya. Entonces, buscando supuestamente placeres materiales y sin límites, llegarán a tener una vida muy, muy pervertida. El ejemplo de ellos, ellos generalmente tratan a la religión como un concepto cultural. Por ejemplo, participan en ser fiestas, sí. Fiestas religiosas, sí. Y algunas, podrían decir, ¿cómo se llama? Lo que sea, conceptos como culturales, sí. Muchos ateos hoy en día son así. Trump es así, Obama es así. Supuestamente dicen, somos intelectuales. Pero cuando llegamos a... Quiero decir, muchos de este primer grupo, que hemos dicho, ellos son así. No dicen sí al intelecto 100%. El intelecto, mientras tanto, está a favor de mis intereses, sí. Si no, no. Quiero decir, no son sí 100% al intelecto. La verdad son así. Y está bien claro porque son rechazables. Primero, porque ya tienen una vida pervertida. Hay que decir, en el mundo material ellos van a caer. Porque son personas injustas. Porque no pueden formar una buena familia. Porque son infieles. Trump tres veces ha divorciado. ¿Qué es el doctor? Tres veces. Y durante ese tiempo, yo te pregunto. Ese tiempo, ¿no era 1997 hasta 2006, 2007? Como unos 5 o 10 años. ¿Qué hacía? No hacía nada. ¿Hacíamos ta'á? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía Trump? Prácticamente... Listo. Entonces está bien claro cómo adondeba esa vida. Y cómo incluso va a hablar de su hija de esa forma tan indecente. Esto está bien claro. Si alguien tiene alguna indefensa de ese grupo, adelante. Después van a caer en droga. Después van a caer en... Ellos son diferentes tipos. Los peores que dicen 100% no han intelecto. Los que utilizan más intelecto, aunque sean cosas materiales, son un poco mejor. Pero, lamentablemente, hoy en día, lo que nosotros enfrentamos en el mundo real, generalmente son así. Pero, diferentes grados. De rechazo al intelecto. Algunos rechazan el intelecto solo en cosas espirituales. Algunos rechazan el intelecto solo en lo que sea valores éticos, morales. Mira, no fornicas para que no fornican a tu hija. No, es que les da un impado de la calle. No robes para que no te roben. Son conceptos así tan claros, conceptos éticos, que ni siquiera tienen que ver con el mundo espiritual. Es algo así lógico. La lógica de la vida en el mundo material. Ni siquiera lo reconoce. Son diferentes tipos. Graduales. Lo peor es, por ejemplo, ya caen en la droga. Vas a morir consumiendo tanta droga. No importa. Quiero gozar. Religión. A la jueves. Entonces, vamos al siguiente. ¿Siguiente quiénes son? Dicen, el intelecto, sí. La religión, sí. Pero, ¿cómo hacen? ¿Cómo se puede juntar entre el intelecto? Eso es la escuela shiita. Decimos el intelecto, sí, cien por cien. ¿Por qué? El intelecto tiene un carácter que es como la luz. La luz, es el luz chiquillo. Dice sí. Quiere decir, todo que la luz me muestra, yo confirmo. Yo reconozco. La luz me muestra, eso es la mesa. Sí. Es marcador, sí. Esa luz y el sol, lo que muestran es de la misma carácter, de la misma iluminación. Sí que eso no es comparable con el sol. La revelación tiene fuente, es Dios. Esto es chiquito, limitado. Eso no alcanza a todo el mundo para mostrarme todo. Pero sí que muestra, tiene la luz, tiene carácter iluminador, pero no me puede mostrar todo. Quiere decir, todo lo que nos muestra el intelecto estamos de acuerdo. Pero, decimos, el intelecto no nos muestra todo. Sí, hay que llevar ese intelecto contigo y llevar donde, cuando vas a ser en alcance de ese intelecto, ya lo puede reconocer. ¿Me entiende? Ahora, usted lo lleva hacia el mundo espiritual y lo vas a mostrar. Por ejemplo, con el intelecto pasamos al infierno, un día visitando al infierno. Nos va a mostrar todo. Eso sí, eso es aceptable, aceptable. Quiere decir, no hay nada en las actitudes de Dios que sea en contra de razonamiento. Quiere decir, Dios es justo, pero necesitas llevar esa lámpara en donde, quiere decir, las realidades, hay que acercarlo para que eso pueda mostrar. Por ejemplo, para yo analizar lo que pasa en los detalles de la tumba, una vez deben ponerme una, como documental de la tumba, Dios hace esto, esto, esto. Ah, eso es justificado, si eso es razonable, razonable ya. No es que pasarán cosas fuera del intelecto, es fuera de alcance del intelecto. Si llevamos esa lámpara a donde lo pueda mostrar, el intelecto dice, sí, eso es. Quiere decir, lo mismo que la revelación te dice, dos ciclos de la oración por la mañana, si el intelecto supiera todas esas sabidurías diría lo mismo. Quiere decir, el intelecto coincide con la religión. Quiere decir, los conocimientos que hemos recibido a través de la revelación se coinciden. Entonces decimos sí y decimos sí. Si me preguntan cuál religión, decimos el intelecto tiene carácter de discernir entre tantas religiones que hay. Porque ya, yo debo elegir todas las religiones, el intelecto dice, no puede ser. Porque en el catolicismo, por ejemplo, tú debes participar en la misa y beber vino, tomar vino. O lo que, el pan que ha caído en el vino, que ha sido islámicamente, eso es impurificado y haram. Te lleva al infierno, comer lo que es haram. Y en el catolicismo te va a salvar, absorber de los pecados. Mira, dos conceptos contradictorios. ¿Cómo tú quieres ser pluralista? Uno dice, para absorberte de los pecados, debe comer vino, debe tomar. Y ese concepto de islam dice, el vino es rechoso man amal el shaitan, es impuro de impureza de satán. Si lo tomas o bebes, vas al infierno. No puede ser, no hay camino para juntarlo. Entonces dice, es imposible. Entonces hay que ir a buscar. Algunas no, tampoco puede ser. Porque en las, incluso escuelas islámicas, entre las escuelas islámicas, hay, por ejemplo, en la forma de rezar, en la forma de hacer, no se puede juntar. Entonces hay que elegir un mismo camino, incluso un mismo marjá, para una persona, un sabio para seguir, un líder para seguir, no más. Porque un líder en un caso específico dice una cosa y otro dice otra cosa. Incluso debes elegir un mismo sabio para seguir. O usted siendo un sabio de la religión. Entonces, el intelecto sirve para discernir entre profetas falsos y profetas verdaderos. Es un gran instrumento para detectar lo falso de lo correcto. Pero no puede detectar todas las verdades. Eso está muy claro. Ahora bien, la religión también aporta al intelecto. ¿Cómo? Cuando referimos al sagrado Corán, cuando habla de misión de los profetas, escucha esa parte importante. Los profetas tienen varias misiones. Uno es traer la revelación. Listo. Gracias, profeta. Traen la revelación. Reciben la revelación. Ahora, aquí surge una pregunta. Dios, yo estoy de acuerdo que tú me mandas cosas. Religión, revelación. Sí, no hay problema. Pero la pregunta es, una pregunta, ¿no? ¿Podemos hacer preguntas a Dios o no? A ver. Podemos hacer, según nuestra escuela de pensamiento, ¿podemos hacer preguntas a Dios o no? ¿Por qué? Porque somos seres intelectuales, podemos utilizar el intelecto. Dios. Le damos la puerta. Dios. ¿Quién llama la puerta? Soy yo. Tengo una pregunta. Muy bien, adelante, vamos. Bueno. Otra vez. Materializando el concepto de Dios para entender las cosas. Esos son los grandes errores que muchos creyentes están haciendo. ¿Por qué? Por estar apellados al mundo material, cuando tenemos esa visión subjetiva de ver todas las cosas materiales, entonces los hijos de Israel dicen al profeta Moisés, muéstranos a Dios así, visible. Y Moisés dice, eso es imposible. Tú no puedes ver con un ojo material que tiene carácter de ver cosas limitadas. Porque usted necesita ver dimensiones para ver una cosa. Un libro. Libro. Tiene dimensiones. Ahora, vea. Tiene dimensión, lo puedes ver. Ahora, usted, puedes ver la Tierra y está sobre la Tierra. Puedes ver la Tierra, la Tierra, la planeta. ¿Lo puedes ver? No. Porque tu visión no abarca todo ese globo. No. Pero la Luna lo puedes ver. Porque ya está limitado, pero ya de tal modo que tú puedes alcanzar los límites. ¿Pero puedes ver la Tierra? No. Porque ya es tan grande que tú, ahora, dimensiones no están limitadas en tu alcance. Porque tu alcance también es limitada. Ahora bien. ¿Puedes ver a Dios? No. No porque es como la Tierra, tiene dimensión, pero es muy grande. No. Porque no tiene dimensión. Es una cosa que no tiene límites. El concepto infinito, porque si tiene límites, quiere decir, Dios está hasta este punto. El resto no es Dios. Quiere decir, hay un lugar donde no haya Dios. Hay algún espacio en el universo que no haya Dios. Eso quiere decir, ese Dios ya no es Dios en ese lugar. Entonces debe haber otro Dios. Entonces estamos asociando a Dios. Unicidad de Dios significa querer en un solo Dios, pero infinito. Quiere decir, un Dios que no sea material. Bueno, vamos a volver. Mira, ¿cómo les gustó ir a la casa de Dios y llamar la puerta? Una persona fue a Meca y volvió muy enojado, molesto. Dijeron, ¿por qué está tan molesto? La verdad fui a Meca, pero Dios no estaba en la casa. Y fui a Medina y vi que por fuera estaba fallecido. Y ya volví, con manos vacías y nada. Bueno. Entonces, eso es, quiere decir, eso a la gente le gusta. La verdad, ustedes cuando ven una caricatura de Dios, cosas así. Ah, bueno, ¿sabe por qué? Porque ya tenemos la visión subjetiva, amarrada, arraigada en cosas materiales. Teniendo en cuenta esto, ya tenemos una pregunta. Eso deja al lado. Dios. Sí. ¿Por qué? ¿Tú qué podrías dar la revelación a todos nosotros? ¿Por qué no nos vas a dar toda la revelación? Todas. Incluso a todas, todas. ¿Cómo, por ejemplo, y lo hiciste al profeta Muhammad, salallahu alayhi wa alayhi wa sallam? Al profeta Muhammad le dice todo, ya, dime a mí también, a todos. A todos los seres humanos, ¿por qué no lo has dado todo? La respuesta de Dios sería lo siguiente. Primero, mira, como cristiano, hijo mío. Porque ellos deben, incluso estos conceptos espirituales deben, así como concepción, como darlo un concepto material, de padre, hijo, así. Hijo mío, hijito, escúchame, cállate, escúchame. No. Dios dice, mira, la respuesta, la verdad es de ser importante. ¿Por qué no me has dado toda la revelación? Dios no podría hacerlo, sí. Hay una revelación que dice, si Dios dé a todo el mundo todo lo que desea, no pasaría nada. No pasaría nada. Quiere decir, no se va a reducir ni un punto de tantas cosas que Dios posee. Ahora bien, ¿por qué Dios no me ha dado toda esa revelación? La primera respuesta es, ya no tenemos tiempo, entonces lo voy a, así como dice. Tú no estás capacitado para recibir todo. No es que Dios, ¿cómo no estoy capacitado? Escúchame, escúchame, espere, deje que Dios te responda. No es cheque y le interrumpas. Es Dios, escúchale. Hijo mío, si un niño recién entrando en primaria pregunta sobre matemática, le va a responder el profesor. Pero si su pregunta tiene que ver con la matemática superior que estudian en la carrera de matemática en el último semestre de doctorado, una fórmula de matemática, así como antegrales, no sé, cosas así. Entonces, ese niño, ese niño de seis, siete años, dice, profesor, explícame esto. El profesor dice, sí, yo he estudiado esto, tengo doctorado en matemática, tengo todo eso bien claro. Pero tú no estás capacitado para que yo pueda dártelo. Un ejemplo. Hay un vaso, cabe cien mililitros de agua, por ejemplo. Cien, doscientos mililitros de agua. Dice, por favor, deme cien litros de agua. Tú no estás capacitado para recibir cien, como, litros de agua. Tiene capacidad limitada. ¿Por qué tengo capacidad limitada? ¿Por qué estás arraigado a las cosas materiales de tal forma que tus ojos están vendados? Tiene ojos vendados. Esa pregunta que hacemos, ¿por qué los profetas no vinieron a enseñarnos agricultura industrial? Porque vemos los únicos valores que puedan existir, valores materiales. Entre los valores materiales, cuando hablamos de la abundancia, solamente vamos a hablar de abundancia de comida. La primera necesidad de ser humano. Entonces, si los profetas no hubieran dado algo palpable, material, que sea así como comida, entonces no han servido para nada. Cuando preguntamos, ¿por qué los profetas no han dado abundancia en pan? ¿Por qué no han venido a industrializar la agricultura? Quiere decir, el resto de las cosas que los profetas hayan hecho no sirven para nada. ¿Por qué dentro de los valores que yo entiendo solamente son cosas materiales? Fuera de eso, no lo reconozco. Entonces, Dios, ¿qué viene a enseñarte? Quiere decir, no estamos capacitados por la visión y aún más el ambiente, mala educación, sí, malas culturas. No es cultura, sea cultura, son miles de culturas, son culturas paganas, son culturas pervertidas. Esto que una cosa tenga carácter cultural no es aceptable. No es que todo el mundo lo hace, que todo el mundo lo haga. Eso no dará veracidad a una cosa. Puede ser que todo el mundo vaya al infierno. ¿Me entiendes? Volvamos al tema. Yo estaba en la piscina, nadando. Un hombre, ya, cuando usted incluso con bañador en la piscina, todo el mundo se dará cuenta que eres Sheik. Bueno, sabe que aquí las piscinas en Irán, por ejemplo, no son mixtos. Hombres solamente tienen los horarios y las mujeres tienen horarios diferentes. Entonces, bueno, un hombre me acercó, ya estaba sentado sobre un mes y ya me acercó. Mira, yo tengo una pregunta. Hizo una pregunta sobre Dios. Yo empecé a explicar. No, no, deme la respuesta. Mira, señor, esta pregunta tiene requisitos lógicos para que tú puedas entender estos premisas para llegar a la conclusión. Dice, no, no quiero escuchar premisas. Deme, convénzame. Mira, tú no puedes estar convencido sin tener estos requisitos. Sin tener estos. No, no, es que tú no lo puedes hacer, entonces eso no existe. Ya a punto se fue. Mira, yo te digo, mira, hermano, construyamos una casa. Y mira, para construir una casa necesitamos una tierra. No, no, no necesito tierra. Construya la casa. ¿Y dónde? ¿Cómo? Deme frutas. Pero necesitamos eso, una tierra fertilizada y poner un árbol. Árbol que rezca cinco años, diez años y te da frutas en la estación apropiada. No, es que yo quiero la respuesta ahora, ahora. Si no lo puedes dar, no existe. Otro ejemplo. Hay un concepto que se llama ma'ode jesmani. Ma'ode jesmani significa que el mismo cuerpo que hoy tienes, en el día del juicio final, Dios te dará lo mismo. Quiere decir, otra vez el espíritu vuelve a un cuerpo, igual, igual a este cuerpo. Son conceptos ya de la filosofía de él. Hay muchas preguntas al respecto, ¿sí? Bueno, aquí hay una itulah que podemos decir es la cima de la filosofía. Es alumno de Alomé Tzabot. Es el itulah de Yavadiomoli. En el misticismo, en la filosofía, es como... Arriba de la montaña, hoy en día, la persona más sabia en filosofía, si sean dos, uno es él. En el mundo. Oh, bueno, después tenemos más, ya, por supuesto. Oye, es un sabio místico. Algún día, si quieren, pueden ir a visitarlo. Por ejemplo, en mediodía, ¿estás cerca? Agarra un coche y diga, aquí está cerca. Diga, muasezra. Ay, tú le llamo de Amuli. La oración por mediodía. Vayan a rezar. Vean cómo reza. Reza como un enamorado. Así. Cuando llegas tarde, igual llegarás a Kunut. Porque eso durará como diez minutos. Rap-ba-nao, lao-tao, jes-nao. Así. Como nosotros hacemos la oración exprés, él hace la oración así, bien prolongada. Está bien una vez viendo a esas personas que tienen la fe. Han probado que es la fe. ¿Cómo se llama? Ay, tú le llamo de Amuli. Señor, hermanos, pueden llamarnos. Bueno, ay, tú le llamo de Amuli. Una persona fue donde ay, tú le llamo de Amuli. Un jovencito, así como de nuestras edades. Joven. Dijo, mira, al final no he entendido que exista mao de Yesmaní o no. Es decir, ese concepto filosófico tan profundo, que los filósofos están ahí en muchos como discusiones y cosas así. Y dijo así a Baitola. Mira, después del rezo, ya ha llegado a Baitola. Al final no pude entenderme. Diga que eso, ¿por qué existe? O no existe ya. Explíqueme. Esa Baitola es muy sacra. Clavando la cabeza. Mirando a ese joven. Dijo, hijo mío. Debes estudiar 10 años la jurisprudencia islámica. Y después, eso se llama Mangul. Mangul significa lo que es de las narraciones, del sagrado, del corán, del hadís, todo. Y después, 10 años, ma'akul. Mangul, todo lo que es intelectual, de los estudios que son intelectuales, de la lógica, filosofía. Y después, 10 años, el misticismo. Y después de ese 30 años, ya venga a hablar. No es que de una, no, es que ya. Me explica esta cosa de física cuánto. Ahora, ahora. Es como ese niño de primer grado. ¿Tiene explicación? Sí. Pero necesita requisitos. Las cosas que tú puedas entender y al final yo pueda así explicarte. ¿Cómo se dice? 2 por 2, diga. 4 por 2. Muy bien. Ahora, 2.496 por 5.491. Diga. No, es que mira, mira, ah, ya. No, o sea, deja, hermano, deja. Sí, sí, ya. Puedes llegar a una conclusión. Pero, quiero decir, primero, el resultado no es tan claro. Segundo, reconocer que este resultado es resultado de ese, ¿cómo se llama? Esto por uno. La multiplicación. La multiplicación. Tampoco es tan claro. Pero, ya, cuando lo vas a así como escribir, explicar, explicar. Ya, es así, ja. Ustedes dicen, ah, ¿sí? Al final dicen, esto requiere tiempo y explicación. Bueno, ahora, ¿qué hacen los profetas? Dicen, sí, recibimos la revelación porque son personas perfectas. Pero, la perfección también es gradual. Pero, ya tienen una perfección. Quiere decir, han pasado de estado del pecado. Quiere decir, tienen la intelectualidad pura. El intelecto no tiene tendencia. Entonces, pueden reconocer lo que reciben. Tú no puedes recibir la revelación que rechazas. ¿Puede ser? Un profeta, el arcángel Gabriel dice, mira, profeta, diga eso. No, eso es falso. Quiere decir, cuando tú no estás capacitado para comprender esos conceptos profundos, pon las tendencias que tienes a los deseos, a lo material. Que si lo material te hace ciego, no vas a ver. Entonces, no puede reconocer. Cuando no puede reconocer, no puede tener fe en lo que recibes. Y vas a ser un profeta increíble. ¿Por qué? Porque el intelecto, ya dice, Dios te dice, mira hermano, mira hijo. ¿Cómo dice Dios? ¿Cómo te llamo? Mira siervo. Abdi, siervo mío. Te he dado el intelecto. ¿Acaso has leído el libro de tu intelecto? Y tú dices, no, la verdad es que durante todo ese tiempo yo tenía el intelecto nublado por mis deseos, por mi lujuria, por mi pasión, por mi cultura, por mi tal, por tal, y no he tenido tiempo. Entonces, ¿cómo me exige el siguiente libro que se llama La Revelación? ¿Me entienden? Entonces, recibir una visión, una revelación, antes de ser purificado, es imposible. Sí, de Satán puede ser, pero ya, de Dios no. Que si no necesitas para que... Dios es sabio. Cuando tú no necesitas cosas, no te lo va a dar. O sea, mira, primero debes purificar tu intelecto. Entonces, bueno, ¿dónde está el camino para purificar mi intelecto? Quiere decir, pulir mi intelecto de lo que lo ha cubierto. Despejarlo para que pueda ver. Hay una vela, pero ahora lo cubres. Lámpara, lo cubres. ¿Puede mostrarte cosas? Nada. Y cuando ya estás súper cubierta, no te muestra nada. Quiere decir, ¿tiene luz? Sí, pero es cubierta. Hay que sacarlo. Entonces, la cosa más importante de lo... Quiere decir, la misión de los profetas es... Antes de enseñar, es purificar. Los profetas, con un ejemplo práctico, y también con los consejos sabios, empiezan a purificarnos. Lo que hizo Jesús, lo que hizo el santísimo profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, es purificar. ¿Para qué purificarnos? Purificarnos para poder aprender. Y para purificarnos necesitamos el ejemplo práctico, no solamente conocimiento. Porque muchas cosas nosotros sabemos, porque no lo ponemos en práctica, porque no hemos visto personas que lo pongan en práctica. Quiere decir, para ser purificados necesitamos ejemplos prácticos. Entonces, lo más importante en misión de los profetas no es solamente recibir la revelación y pasarte el conocimiento. Es como un disco duro, pasas un USB y recibes la información. No, no. Es que te escanea, te detecta los virus y te empieza a purificar los virus. Purificar para poder aprender. Y después... Primera misión y más importante misión de los profetas, mañana si te preguntan, no es recibir la revelación y pasar la revelación. No. Es dar un ejemplo práctico para purificarnos. Y después, enseñarnos. ¿Qué cosa nos va a enseñar? La revelación y sabiduría. ¿Qué sabiduría? Hikmah es los conocimientos que un intelecto pulido puede darte, puede aportarte. Quiere decir, un intelecto normal, pulido, puede darte muchos conceptos sabios. Muchos conceptos sabios. Tal como una narración dice, Si una persona, eso es la última palabra hoy, una persona, es interesante esa narración. Si una persona cuarenta días no comete ningún pecado, durante cuarenta días no comete ningún pecado, Las fuentes de sabiduría manarán de su corazón, que es decir, de su intelecto puro, a la lengua. ¿Por qué nosotros no hemos llegado? Porque siempre estamos pecando. Claro. Cuarenta días no hagan ningún pecado. Ni pecados de la lengua, que solamente tenemos setenta pecados que pasan por la lengua. Otros pecados prácticos. Cuarenta días, cuarenta días, abstienes de los pecados, de todos en absoluto. Esto te va a pulir de tal forma que las fuentes... Es una narración del profeta. Salvo a todos lados. Salvo a todos. Las fuentes de sabiduría manarán de tu corazón a tu lengua. Entonces muchos sabios tomaban cuarenta días de silencio para no cometer pecado. Porque muchos pecados son por la lengua. Vas a despreciar a una persona, lo molestas, lo insultas, un montón de cosas. Entonces para empezar esa purificación. Si tú te purificas ya, eso es el primer camino para poder aprender. Entonces nunca una persona borracha, una persona injusta, una persona que come cerdo, una persona que ya tiene todas esas falencias, no puede entender lo que es sabiduría. Esto es un concepto muy profundo que, inshallah, después lo vamos a desarrollar. Salud a Allah, Muhammad wa al-Tariq.